Bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal El Salvador en el campo y fíjense que hay quien nos ha dicho tanto que han sacado ustedes de vacas y nunca han dado información sobre ordeño no todos somos expertos y pues tienen razones vamos a ver si hay también tips para ello y que mejor ahí que Bernardo verdad que experto en ordeño es ahí junto con Cristian Cristian es el que va a documentar todo pero Bernardo es el que va a realizar el ordeño Vamos a ver la técnica que usa y después quizás la vamos a detallar paso a paso porque es cierto pareciera que solo es de jalar ahí y ya pero no tiene su maña ahora tiene todo eso y vamos a tratar de ver cómo se puede hacer cuál es la forma correcta de ordeñar que no es una tarea para nada sencilla Así es que vamos a ver cosas que han venido de generación en generación y se van heredando claro hay otras técnicas pero las artesanales las manuales pues no pasan de moda todavía verdad ¡Buenas gracias! este tiene una obra más grande el sol molesta un poquito pero quería que vieran amigos para que se hagan una idea del cruce que tiene esta vaca algunos comúnmente dicen me gustan las vacas nunca acá les mostramos una opción como también quiero que vean la cría una becerra siempre es utilizado el mismo toro Holstin cuando me refiero al toro Holstin amigos que se utilizó acá no hablamos de un toro puro más o menos un cruce de Holstin que ha proporcionado por acá al rancho acá de Penchito muy buenas crías y ya lo percibieron ustedes hay cuatro vacas que parieron las cuales están ordeñando y están dando leche que salieron prácticamente todas hembras así que por los buenos resultados siempre se han escogido toros así comúnmente un toro, un becerro a veces es la pérdida pérdida porque en este caso de los cruces se venden a menor precio en cambio a una vaca si se le gana un poco más yo así quisiera ordeñar digo yo pero con Penchito que a veces me estuve mucho tiempo en una vaca pero como yo ya tenés una máquina en las manos decía un amigo rápido las ordeñadas rápido como son mancitas, son blanditas es una ventaja es un poco nerviosa con la cola si por eso la amarro así si por eso queríamos enfocarle algunos detalles amigos para que ustedes tengan muy en cuenta fácilmente vea algunos con la misma cola con el mismo pelo lo amarran ahí vea si no se tiene que comprar nada especial pero ahí observamos siempre muy buenas características en su en la vaca vea buen peso en este caso quizás ustedes no tienen un poco de costillas normal vacas gordas no hay verdad que den un montón de leche siempre se percibe un poco de costilla acá en este caso como ustedes la ven y quizás un mínimo de peso que es común porque uno quisiera darle más comida pero a veces hace barajusta con el dinero así que se le da siempre casualmente una porción la cual es idónea para que siempre mantenga la cantidad de leche y como ven ustedes no ha bajado en la cantidad de leche siempre se mantiene en este caso hay unas 10 a 12 botellas ya es una vaca que está en su segundo mes prácticamente que parió y no necesita de alimentación especial vea y la vemos que sí lo quizás muchos de ustedes amigos estén pensando en que quizás se puede utilizar para dos ordeños hay algunos que tienen más facilidades en este caso de comprarle un poco más de comida mantenerla estabulada encerrada acá prácticamente el río ya se secó la corriente ya se va secando y 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 directamente vea a veces directamente como que le está fallando el celular así que pueden contactarlo vía whatsapp y y mensaje si no le tiren o sea normal o por whatsapp porque a veces le cuesta un poquito corresponder y aquí está amigos ya se finalizó ordeñar la cuarta vaca por eso estamos en tiempo récord acaba de mostrarles todos los detalles quizás usted quiera ver un poco más la cría pues vamos a mostrarse a la continuación ya comentamos que es una becerra comúnmente se ha utilizado un cruce de toro holting para proporcionar buenas crías voy a acercarme y aquí está la cría amigos para que ustedes la vean un poquito más muchas gracias amigos por su apoyo en esta semana y por seguir siempre haciéndolo por darle like compartir los vídeos y nunca quitar el anuncio vea que ya que de esta manera así nos apoya como canal El Salvador en el campo vea así que saludos a la comunidad entera vea gracias por todo su apoyo y seguimos para más vea